Música Una reserva natural es un área protegida por su importancia para la vida silvestre, la flora y la fauna. Para que esto sea posible hay ciertas características que la zona debe de cumplir. Son áreas extensas, de muchísimo bosque, de bosque nativo, son zonas que son para nada intervenidas o muy poco intervenidas, son áreas que presentan servicios ecosistémicos muy importantes, paisajísticos, también geológicos, son áreas que son de especial interés para la fauna, la flora que allí habitan o que sirven como corredor biológico para muchas especies. Son zonas en las que normalmente hay especies en vía de extinción, hay especies endémicas no solo de la vida silvestre sino también de la flora y por esas características importantes que necesitan ser conservadas son declaradas unas áreas protegidas. La intervención o destrucción de una reserva natural, así como acarrea sanciones establecidas legalmente, los perjuicios impactan a una comunidad con estragos naturales que afectan negativamente el transcurso del tiempo. Cuando hay intervención humana se afectan los ciclos biológicos, los ciclos naturales de las especies que allí habitan, de la flora, de la fauna y pues esto finalmente se va a ver reflejado en cambios generales en nuestro entorno, es decir, esto puede provocar por ejemplo lluvias más intensas, sequías más fuertes, que finalmente nos van a afectar pues a todos los que hacemos parte de ese territorio. Para contribuir con estos ecosistemas, ¿es posible preparar una zona natural para que ésta se convierta en reserva? De hecho sí podría hacerse si hay digamos en una zona determinada proyectos de restauración y se logra que esa zona anteriormente quizás intervenida logre ser nuevamente pues o contar con las características que cuenta un área protegida, podría hacerse pues como esa gestión para que esa zona tenga un área especial manejo. Áreas que cuentan con fauna en vía de extinción y especies nativas cuyo rol en el ambiente es primordial, así que despertar un día sin esta riqueza sin duda una pérdida para el planeta, pero un mayor daño a la especie humana. ¡Gracias! ¡Gracias!